El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, inauguró la rehabilitación de la unidad deportiva de Jitotol, donde enfatizó que con un trabajo honesto y el buen manejo del presupuesto, se construyen obras en todo el estado para satisfacer al pueblo. Durante el evento también se entregaron constancias en capacitación en primeros auxilios sobre la rehabilitación de la unidad deportiva. El mandatario expresó que se invierte en estos espacios a fin de fortalecer el desarrollo integral de la niñez, la juventud y la población en general, pues son centros de sana convivencia y activación física. Estoy seguro que estas unidades deportivas ayudan mucho a la conciencia social, porque el deporte no solo nos da el crecimiento físico, sino que también nos aclara, nos fortalece la mente, nos mantiene sumados, solidarios con las causas de los otros. El deporte nos hace más nobles, también robustece el crecimiento del índice de desarrollo humano.